Bahía Televisión Bien, pues estamos con las niñas de Corona que van a adornar esta pasarela de pesaje de esta competencia boxística que se va a dar aquí en la Riviera Nayarit Hola, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Tania Muy bien, ¿y tú te llamas? Mi nombre es Farra Muy bien, pues hermosas las niñas de Corona aquí en esta ceremonia de pesaje en el Hotel Hard Rock Riviera Nayarit En la Barbie Juárez, señoras y señores, a la báscula, por favor ¿En peso? 51.500, peso oficial cumpliendo con la báscula un aplauso a la tailandesa, señores ¡Aquí la tenemos! Y ahora les presento a la mexicana como aplauso de Puerto Vallarta Mariana, la Barbie Juárez La conocida como muñeca del ring, señoras y señores que viene a dedicar a su pelea a todo Nuevo Vallarta vamos a ver el peso 52.200 en peso aplauso a la Barbie Juárez, por favor ¡Ahí la tenemos! Arriba, por favor, para la foto Mariana Tenemos a Mariana, la Barbie Juárez, señores la muñeca del ring La actual campeona internacional Estará exponiendo su título mañana Recuerden los gestos al frente, por favor ¡Ah, otra foto Mariana! Nos piden otra foto allá Los amigos de Medios, por favor Y las chicas Aquí las tenemos, señores Gran duelo Gran duelo el día de mañana Recuerden los sábados de corona Puños rosas en la gran función de sábados de corona Aplauso para las mujeres, señores No se oye el aplauso para las dos chicas Mariana Ahí las tenemos, listos Mariana, algo que decirle a tu gente No, que muchas gracias por estar aquí Y mañana los espero Tienen que venir a echarnos porras Van a ver Duelos increíblemente Que van a sacar chispas Y vamos por todo Nosotros vamos por un sueño Tenemos ya planes en puerta Así que tenemos que salir Con la mano en alto Y echarle todas las ganas del mundo Gracias Mariana, dedicada a tu pelea A la gente de... A la gente de Nuevo Vallarta La verdad que lindísima Ya me enamoré de Nuevo Vallarta Espero regresar de vacaciones nada más Ya dijo también tu rival Que viene a ganar, Mariana Pues vamos a ver Arriba del ring El aplauso para ellas, señores ¿Qué está pasando? Contra присanos